Soy la doctora Nancy Azurdia de CREP, represento la dirección del Centro de Salud de CACCHAN, es un centro de atención permanente. Dentro de nuestra cartera de servicio tenemos la atención de psicología a las pacientes que requieren este servicio, más de todo en violencia. Mi nombre es Marlene Granados, soy psicóloga del Centro de Salud de CACCHAN, pues aquí en el Centro de Salud hemos tenido un aumento de pacientes o personas que sufren violencia en general, pero en especial la violencia sexual. Atendemos de manera integral, el médico la evalúa junto con el equipo multidisciplinario que hay, mi persona y mi trabajo social. Cuando ya llega a la clínica de psicología, pues nosotros, bueno, yo le doy el abordaje de atención psicológica. Hay pacientes que vienen en crisis y se trabaja con la primera ayuda psicológica y luego se atienden a las pacientes que no vienen con crisis, con atención psicológica, tratamiento y evaluación. Y eso se hace cada 15 días o de acuerdo a como lo dice cada paciente. Utilizamos en el centro de salud este protocolo que es de violencia sexual para el abordaje de las pacientes. También se utiliza la ficha epidemiológica, que es esta, que utilizamos para poder de manera hacer un análisis cada mes, ¿verdad?, de la situación de la violencia en el municipio de San Pedro.